Un impresionante récord Guinness en Egipto con el mosaico más grande de la famosa máscara del faraón Tutankamón, hecho con tazas de café. Allí están viendo esta obra que un grupo de voluntarios realizó en el patio del museo. Mide 32 pies de largo, 19 de ancho y para darle forma se usaron 7,260 tazas de café. Los voluntarios demoraron 12 horas en concluir esta obra, cuyo fin es promocionar la exposición sobre este faraón que se lleva a cabo en ese museo el próximo año. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de...